Hola que tal gente de YouTube, un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo la solución a lo que salió que es el Team of the Season so far garantizado de la segunda de Inglaterra Me parece bastante rentable porque solo vale 20k, está bastante barato y nos pueden salir jugadores buenos, también nos pueden salir algunos que no valdrían la pena Pero incluso yo creo que todos los 1.86 para arriba ya vale la pena porque los 1.86 estarán más de 20.000 monedas así que por lo menos para el tema medias nos valdría la pena Me parece que vale la pena el riesgo, nos estamos arriesgando bastante, o sea es un riesgo muy mínimo, entonces vamos allá, vamos a hacerlo, yo voy a hacerlo también Obviamente primero les voy a mostrar la solución y luego voy a tratárselo con jugadores que tengan transferencias en el club para nada personal Pero les voy a mostrar aquí la solución más barata, vale como había dicho 20.000 monedas, vamos a empezar en portería con el señor Pau López Pau López media 83, vale 1.800 en Xbox, 2.100 en Play, pasamos al lateral derecho, vamos a tener a Iker Muni ahí También en la esquina tengo un marcador de los Tots que llevo, saqué uno indirecto el otro día así que llevamos uno Fue uno bastante malo, lo tengo en Twitter por si lo quieren ir a ver gente, vayan a mi Twitter que está aquí en la descripción Muni ahí lateral derecho, 1.300 en ambas consolas, pasamos al central, este central medio 80, Smalling Smalling vale 1.700 en Xbox, 1.200 en Play, el defensa central por la parte izquierda es Pablo Sarabia Pablo Sarabia media 83 también, Sarabia vale 1.800 en ambas consolas, el lateral por izquierda es un media 84 Ocupamos dos media 84 en esta plantilla que es lo más alto que nos va a pedir, que es Rufier en esta parte En la parte izquierda, 2.900 en Xbox, 3.000 en Play, medio por derecha un media 82, va a ser Suso Suso media 82, vale 1.300 en Xbox, en este caso el de Sevilla 1.200 en Play Luego vamos a Fabián en el medio centro, Fabián el de media 83 del Napoli Vamos a buscar a Fabián 2.500 este Fabián en Xbox y 2.300 en Play El en vez de por izquierda va a ser Lucas Biglia Biglia media 82, vale 1.200 en Xbox, 1.100 en Play Parte por izquierda es Visca, este que siempre utilizamos es de 2.800 en medio baratos Edwin Visca, 2.600 en Xbox y 2.900 en Play Delantero centro por izquierda, Edin Seco Edin Seco media 84, vale 2.800 en ambas consolas Y por parte derecha es Mata Mata vale 1.100 en Xbox, 1.000 en Play No es el Mata, el Juan Mata, sino es un Mata de media 80 Deja, Jaime Mata, es este Vale 1.100 en Xbox, como ya mencioné, 1.000 en Play Pues vamos a ver mi sobre gente, a ver que me... Listo gente, ya hicimos el SBC Vamos a abrir lo que viene siendo el sobre, a ver que nos toca Es un sobre pues como ya saben, un tot garantizado Y también tengo mis otros sobre para calentar este sobre Que es un sobre sencillito, es el de más de media 80 Este pues creo que salió en un SBC de ayer o en 10 de esos de por los tots Así que vamos a ver que nos toca este sobre Dudo que nos toca algo bueno este sobre Ojito, pues es un panel aunque sea Este sobre va barato, así que con que me salga un panel 1.84 estoy más que feliz Bueno, Haller No está mal, vamos a ver que más viene el sobre Este sobre solamente es para calentar gente Así que, bueno, está bien Morales Morales es un sable gente, así que ya está más que compensado este sobre Vamos a ver que toca en este otro Este otro sobre es lo que vendría siendo el del tots Vamos a ver que tots nos sale, espero que sea Philips Bueno, este tots es caminante Y va a ser de media 83 creo Buah, de los peores me parece, creo es Sí, media 83 porque al ser todos uno caminante es de media 83 Buah gente, fatalmente mal me tocó los peores Pero bueno, esto es tema de suerte, ya saben Tanto me puede haber salido el Philips, el Benjara o esos Me salió este Palmer, así que pues es tema de suerte gente Ya ustedes prueben que les sale gente Si prueban, mándenme captura por mensaje directo por Twitter O por Twitter, dígame que les salió gente A ver que les salió ustedes Pues gracias por ver este video, dejen su like Comenten y suscríbanse para si teniendo más videos gente No olviden sumen en Twitter que está en la descripción Y vayan a buscarme en Twitch como BizGuard Y hasta el próximo video